Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que esté yendo bien. Y hoy venía con... Mmm... Quería mostrarles cómo hacer un mando. Para... Básicamente lo que vamos a hacer es esto. ¿Bien? Vamos a hacer eso y vamos a dejarlo funcional. ¿Bien? Para que se pueda... En este caso, como ven, aquí dice que es... Estoy utilizando Android. ¿Bien? En este caso, sería para que se pueda utilizar en Android. ¿Bien? Vamos a ver, por encima... Vamos a ver muy por encima cómo va a ser el Canvas. ¿Bien? Porque realmente si tuviera que explicar punto por punto cómo haces los elementos del Canvas no se llevaría bastante tiempo. ¿Bien? De última, si quieren que le explique bien correctamente cómo va a ser todos los elementos del Canvas hago una segunda parte de este video. ¿Bien? Pero hoy lo que vamos a hacer es conectar el mando con el jugador. ¿Bien? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es... Primero, básicamente lo que vamos a hacer es conectar ambos análogos con el movimiento del jugador y los cuatro botones con el movimiento del jugador. ¿Bien? De hecho, por eso es que yo tengo un juego... A ver, esto es lo que ustedes están viendo acá es un juego más o menos funcional. Es algo que yo estoy empezando a hacer. ¿Bien? Y entonces, en este caso, tiene el movimiento el movimiento con un análogo la cámara se rota con el otro análogo y tiene, en este caso, tiene implementado una animación de salto que es con un botón. ¿Bien? Entonces nosotros con esos tres elementos vamos a ver lo básico. ¿Bien? Es decir, lo que suele decir es configurar un solo botón pero, entendiendo cómo se configuró uno se entiende cómo se configuran todos. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a sacar la cámara y vamos a ir para allá. ¿Bien? Lo primero que vamos a necesitar va a ser los estándar assets. ¿Bien? En este caso está bajando... Bueno, los estándar assets lo podemos sacar desde la tienda o podemos tenerlos instalados. ¿Bien? Lo diríamos acá a Asset Import Package El problema es que el caso es que yo tengo a día de hoy tengo instalado tres versiones de Unity entonces, por defecto no me reconoce los estándar assets. ¿Bien? Pero si yo, en mi caso, por ejemplo yo la tengo en Archivos de Programa Unity Hub y en este caso tendría acá No, no es acá Es en este Editor Bueno, ¿Dónde es que lo tengo? ¿Dónde es que lo tengo? Dirá que es en este Unity Editor Estándar assets. ¿Bien? Pues yo digo, tengo varias Lo que vamos a precisar acá el único que vamos a precisar sería el Close Plataform Input ¿Bien? En mi caso yo tengo a Carlos pero si no, a ustedes normalmente le aparecería acá en Asset Import Package acá le aparecerían todos esos que yo les mostré uno de esos sería Close Input Plataform ¿Bien? Vamos a poner que bien, en este caso vamos a instalar todo ¿Bien? Vamos a precisar todo vamos a precisar esta carpeta la carpeta de fuentes también no sería necesaria no sería necesaria sí, vamos a ponerle fuentes en realidad serían las letras las tipografías vamos a ponerla le vamos a importar esto va a llevar un ratito pero bueno les ando demostrando que es lo que hice acá ¿Bien? igualmente esto va ahí lo hizo bastante rápido ¿Bien? yo lo que hice acá en sí mismo fue antes de ponerle nada antes de utilizar Close Plataform Input lo que hice fue bueno vamos a poner esto por este lado hacer un canvas a lo que le llamé mando virtual ¿Bien? es un canvas completo ¿Bien? que está por encima ¿Bien? si nos fijamos acá es un canvas del tipo es un canvas normal que está en Screen Space ¿Bien? está en cero en el orden cero ¿Bien? después lo que hice fue poner imágenes que en este caso son los botones ¿Bien? que es usando el UASprite o sea yo utilizo cosas que vienen por defecto en Unity ¿Bien? abordando tenemos este UASprite que es ¿Bien? esa especie de cuadrado que queda ahí ¿Bien? y yo le digo que dice que para diferentes colores de botones le cambié el color ¿Bien? este botón el botón A es rojo ¿Bien? el botón B es azul lo único que se fue cambiarle el color al Sprite ¿Bien? y básicamente le puse cuatro botones los ubique de esta forma ¿Bien? cuatro botones más o menos alineados no están alineados pero bueno supongamos que están alineados y le puse hice dos justings que serían uno sería este este Sprite que se llama Kenown que también viene por defecto es un Sprite redondo ¿Bien? lo único que yo le hice es que no preservara el aspecto ¿Bien? y esto es la parte de afuera la parte interna vamos a poner lo que sería el justing si lo que sería lo que se mueve que es en la misma imagen pero en este caso vamos a poner que se percibe el aspecto para que quede redonda ¿Bien? y poca cosa más ¿Bien? después lo que hice obviamente esto es por una cuestión de orden yo puse acá bueno vamos a poner va a ser más ordenado incluso vamos a poner esto acá justing derecho o sea el light el justing left left y el justing right ¿Bien? que si nos fijamos en un mando por ejemplo yo lo tomé basado en un mando ¿Bien? en un mando tenemos el en un mando normal tenemos bueno está muy corto el cable bien tenemos de este lado lo que pasa es que ustedes están pasando al revés pero con este con este personaje que camina es con el L con el mando con el con la flechera con el mando ¿Bien? con el L y con el R que sería el del otro lado que está al lado opuesto es que hace que se mueve la cámara yo usé el mismo concepto ¿Bien? lo llevé a este caso a a la PC ¿Bien? en este caso a un mando para ser un mando bien yo tiene L yo tiene R y le puse cuatro botones si incluso se fijan los mismos cuatro botones que tendría un un mando ¿Bien? los mismos cuatro botones principales que tendría un mando ¿Bien? y ahora vamos a ahora si lo que vamos a precisar de los eh standard assets que vamos a importar los pattern for input vamos a buscar un prefab que se llama particularmente single eh movil movil single stick control lo vamos a lo vamos a poner en la pantalla ¿Bien? eh tendríamos que habilitar los ¿Bien? ¿Bien? para que se vean los inputs en este caso hay que habilitar el eh tenemos que habilitar ¿Bien? ahí se ven ¿no es? tendríamos que habilitar en este caso eh móvil input en hable o disable ¿Bien? eso es por si nosotros queremos mientras estamos jugando que no nos interfieran los o sea mientras que estamos programando no queremos que nos interfieran los mandos eh nos habilitamos ¿Bien? pero para que se vean los botones tienen que estar en el hable ¿Bien? aquí tenemos un botón de ejemplo uno solo que existe aquí este grande ¿Bien? que es el botón de jump vamos a copiar en este caso vamos a copiar como nosotros vamos a hacer nuestro propio mando virtual vamos a copiar del botón de jump vamos a copiar el event trigger copy component y lo vamos a pegar en los botones en este caso como son cuatro botones vamos a elegir los cuatro botones y vamos a pegar vamos a poner acá vamos a poner paste component as new o sea básicamente lo que está haciendo es copiando ¿Bien? ahí como ven ya en todos los botones tenemos el mismo motion en jump botón ¿Bien? tenemos la configuración si vamos a ver el caso de ese botón ¿Bien? en las imágenes ¿Bien? que sería esto ¿Bien? acá nosotros tenemos la imagen ¿Bien? y ahora nos quedaría el botón copiar esto de aquí también copy component vamos a hacer lo mismo con todos los botones vamos a elegir los cuatro botones y vamos a poner acá paste en cualquier lugar en realidad podemos entrar por ejemplo podemos paste component as new ¿Bien? en este caso lo que nos va a pasar es que por ejemplo en el botón A ¿Bien? nosotros acá tendríamos que venir a ver lo que es los assets ¿Bien? asset edit project setting input ¿Bien? nosotros aquí en el input tenemos cuatro botones principales que serían fuego 1 fuego 2 fuego 3 y jump ¿Bien? nosotros lo que vamos a utilizar en sí mismo por lo general el botón de salto por lo general el botón de salto es el A en la mayoría de los juegos el botón de salto es el A ¿Bien? nosotros vamos a ponerle que sea el jump este es el botón jump le vamos a copiar el nombre exacto ¿Bien? no podemos cambiarle el nombre al botón A le vamos a poner jump que en este caso ya estaba jump pero en el botón B le vamos a poner fire 1 por ejemplo fire 1 que sería el primer botón a ver el hit pero es que no me acuerdo si ya le digo hay que vivirlo exactamente igual así que a veces es preferible copiarlo el nombre ¿Bien? ¿Bien? fire 1 fire 1 esto es el botón vamos a utilizar nosotros fire 1 se lo vamos a asignar al B botón B fire 2 control B al X le vamos a poner fire 2 ¿Bien? control B fire 2 al I le vamos a poner fire 3 ¿Bien? esto en realidad lo único que son son botones para asignar ¿Bien? normalmente sería que es disparo 1 disparo 2 disparo 3 pero en este caso es simplemente hay que asignarle botones asignarle el nombre a los botones ¿Bien? en este caso es el nombre que se le da al input más que al botón al input ¿Bien? y ahora acá lo que tenemos que hacer es en este por ejemplo tenemos este otro componente que se llama este script vamos a hacer lo mismo que vamos a copiarlo vamos a copiar el componente copy components y lo vamos a poner dentro del mando virtual vamos a poner paste component as new ¿Bien? entonces esto de acá nosotros ya no lo necesitamos entonces ahora que vamos a ir acá vamos a crear en este caso nosotros nosotros vamos a crear nuestro propio prefab que se va a llamar mando virtual ¿Bien? yo voy a reescribir el que ya tenía ¿Bien? para que me quede en azul cuando está en azul significa que es un prefab ¿Bien? cuando hay dentro de una jerarquía de una jerarquía que está en azul significa que eso es un prefab o sea es una copia de algo que está en el proyecto ¿Bien? y acá ya tenemos el mando virtual ya tendríamos básicamente con los botones preparados para ser asignados ¿Bien? ahora lo que nos quedaría en sí mismo sería venir al player y dentro del player vamos a tener que configurar el control del personaje para que pueda recibir los inputs ¿Bien? los inputs desde desde Android ¿Bien? y lo que vamos a hacer en sí mismo es lo siguiente cuando abra esto porque me voy a liberar ¿Bien? estuve queriendo usar este que se llama Visual Code pero en Visual Code me pasa que no me que hay algunas opciones que no me reconocen por ejemplo si yo pongo acá obviamente estamos utilizando using vamos a poner using standard asset punto cross platform input cross platform input ¿Bien? ahí lo que estamos haciendo llamar es una librería básicamente que es la que nosotros acabamos de importar importamos una librería que se llama cross platform input bueno nosotros nos estamos llamando ¿Bien? acá ahora este personaje el movimiento que tiene este personaje es bastante a ver todavía es lo mínimo posible ¿Bien? que es se mueve en horizontal y en vertical ¿Bien? y tiene un salto ¿Bien? entonces nosotros lo que yo tengo que hacer ahora es reemplazar en este caso donde ese input poner cross platform input vamos a poner cross platform cross platform input manager y ahí estaría utilizando lo mismo vamos a hacer lo mismo para hacerlo más rápido lo que vamos a hacer es copiar esto control c y control v control v y ahora vamos a buscar en este caso por ejemplo yo tenía que que el salto se hacía con el botón de file ¿Bien? voy a hacer lo mismo y voy a poner acá voy a pegar acá control v ¿Bien? en este caso y bueno acá tendría que poner f8 para que se compilara ¿Bien? en este caso cuando nosotros veamos que diga gate access o gate button dentro de nuestro script tendríamos que reemplazar por cross platform input manager ¿Bien? como ve yo digo acá tenemos dos ejes principales que son el eje horizontal y el eje vertical que son el caminar para el personaje y tenemos el botón de salto en este caso es file 1 ¿Bien? ya habíamos dicho que file 1 es el botón D entonces acá vamos a poner bueno vamos a dejarlo por ahora vamos a dejarlo ¿Bien? ya le digo si por ejemplo quisiéramos saltar con el A en este caso el A es jump entonces vamos a poner jump ¿Bien? de esta forma ya tendríamos f8 nuevo para que compile y vamos para allá ¿Bien? de esta forma ya tendríamos habilitado el movimiento del personaje pero todavía nos queda movimiento de la cámara ¿Bien? vamos al environment y vamos a buscar en la cámara vamos a buscar un componente que se llama mouse orbit improbable es un mouse orbital básicamente es una rotación del personaje ¿Bien? vamos a venir acá vamos a buscar el script y dentro de esto dentro de esto vamos a buscar que vamos a buscar donde se llama a los inputs ¿Bien? aquí nos dice que llamamos al mouse X y al mouse Y entonces vamos a hacer lo mismo vamos a reemplazar el input este de aquí control B y vamos a reemplazar este input de aquí control B ¿Bien? obviamente acá me está teniendo un error porque yo no le puse acá arriba el using ¿Bien? vamos a poner using asset store unit standard asset punto cross platform input punto y coma y ponemos F8 y ya estaría ¿Bien? de esta forma ya me estaría reconociendo que puse el mouse X y el mouse Y ¿Bien? para como ejes principales ¿Bien? si nos fijamos en los inputs en el input manager edit project settings input vamos a dar cuenta que acá tenemos lo que sería en este caso yo lo que tengo acá es el botón mouse X es el movimiento de mouse ¿Bien? y en mi caso yo le puse que también sea el movimiento de un eje del mando ¿Bien? en este caso mouse X es el tercer eje de un mando ¿Bien? particularmente particularmente en este mando en este mando que yo tengo que es un mando genérico no es un mando X-input ¿Bien? que es el que yo estoy usando para probar acá tenemos el tercer eje y el cuarto eje ¿Bien? tercero tercero y cuarto ¿Bien? entonces por eso yo lo puse de esta forma si fuéramos quisiéramos poner compatibilidad con un mando de X-box en X-input tendríamos que ponerle que es el cuarto y el quinto en un mando de X-box estos dos botones acá estos dos botones que tenemos acá son el tercer eje ¿Bien? entonces acá tenemos acá en este de aquí en este agálogo tendríamos el cuarto y el quinto ¿Bien? pero en este caso como yo lo estoy haciendo compatible con mi mouse con mi mando ¿Bien? le puse el tercero y el cuarto ¿Bien? el tercero sería el mouse X ¿Bien? y el cuarto sería el mouse Y ¿Bien? tendríamos el mouse Y tendría que ser el cuarto X el cuarto eje del mando ¿Bien? el Justin ¿Bien? aquí podríamos también por ejemplo si fuéramos a pensar que a futuro íbamos a hacer que el juego sea para más de un jugador ¿Bien? podríamos ponerle acá que solamente fuera para el Justin 1 por ejemplo ¿Bien? vamos a asignárselo solamente al primer al primer Justin ¿Bien? al Justin Justin 1 al primer mando ¿Bien? siempre que siempre que toquemos algo de acá de lo que es el Input Manager tenemos que guardar el proyecto tenemos que poner el Save Project ¿Bien? pasamos modificando asset del proyecto y no de la escena particularmente ¿Bien? el Input Manager está en el proyecto y no es un asset de la escena ¿Bien? nosotros estamos modificando un asset de la escena ¿Bien? perdón un asset del proyecto ¿Bien? y acá más o menos ya tendríamos ya tendríamos configurado el botón ¿Bien? acá tendríamos que fijarnos que esté en enable o sea o sea que nos da la opción de desactivarlo y vamos a probar que ya en teoría ya tendría que andar el personal ¿Bien? ahora yo voy a utilizar el mando ¿Bien? vamos a ver acá hay algo que no está quedando bien acá hay algo que no me quedó bien mando virtual en el mando virtual tiene que estar el bien 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 acá estaremos bien acá bueno ah no configuré los perdón no configuré bien 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 no configuré les mostré cómo configurar el botón pero no el Justin ¿Bien? yo por ejemplo acá vendría nuevamente a Prefabs y dentro del Single Button vamos a poner vamos a poner el Mobile Joy vamos a ver qué hay dentro del Mobile Joy dentro del Mobile Joy tenemos este botón que se llama Justin que lo vamos a copiar Copy Component y vamos a venir al Justin L y lo vamos a pegar lo mismo acá este que sería el L va a utilizar el Horizontal y el Vertical que ya recuerden que lo tenemos que buscar acá en Project Settings Input bueno Horizontal y Vertical son los que hacen que el personaje se mueva ¿Bien? entonces ahí estaremos bien cuando tendríamos que pegar lo mismo acá tendríamos que pegarlo acá también en cualquier objeto pondríamos que pegar Paste as New y acá vamos a tener por configurarle en este caso vamos a tener que copiar y pegar los inputs del mouse bien vamos a pegar con el mouse Control Control C y vamos a venir acá el Justin R que sería el segundo Justin o sea este de acá del grado le vamos a pegar que utilice el mouse X y el mouse Y entonces acá yo le cambio la X por la Y ¿Bien? acá sería lo mismo ahora eso tendría que venir acá al mouse virtual y aplicar para así esto se guardaría también se guardaría dentro del Prifa ¿Bien? ahora sí tendríamos que probar y ahora tendría que estar funcionando en teoría tendría que estar funcionando ya no me falta nada ¿Bien? yo con este con un mando con una parte de mando muevo el personaje me equivoqué y en realidad y es que el botón ¿Bien? yo lo la gracia es que yo esto de acá ¿Bien? esto es lo bueno que tiene esto vamos a copy component y vamos a pegar adentro yo había hecho esto el botón adentro es para eso precisamente ahora sí pasa component así ¿Bien? y yo ahora en este caso yo voy a mirarlo acá esto es una tontería en realidad es una tontería que se me ocurrió a mí que es hacerle un borde por fuera vamos a hacer lo mismo acá vamos a copiar este este componente vamos a copiar copiar componente y lo vamos a pegar adentro dentro del propio botón ¿Bien? es una tontería que se me ocurrió a mí pero bueno quería mostrar ya estábamos a demostrar como queda perfectamente configurado ¿Bien? vamos a remover el componente y vamos a probar ahora sí ahora van a ver que ahora cuando yo muevo voy a mover solamente la parte de adentro ¿Bien? yo tengo como una especie de marco ¿Bien? que sería como un eje de rotación ¿Bien? ahí está moviendo el personaje con esto ¿Bien? pero si yo quise mover la cámara lo movería con esta otra con otro mando ¿Bien? otro mando vamos para acá vamos para allá vamos para arriba vamos para abajo ¿Bien? yo le hice obviamente le puse un límite para que la cámara nunca sobrepase el piso o sea nunca pase más abajo del piso ¿Bien? y ahora yo por ejemplo para saltar el personaje seguía utilizando el botón A o el botón A o el botón B ¿cuál botón es? bueno vamos a ver que es lo que pasó acá que no está funcionando el botón vamos a eliminar todos los botones vamos a dejar solamente el A vamos a configurar que ese funcione no es que no lo vamos a sacar sino que vamos a deshabilitarlos van a seguir estando ahí vamos a deshabilitar todos los botones vamos a deshabilitarlos o le vamos a quitar el bueno vamos a ponerle que no se vea la imagen ¿Bien? ¿Bien? cosa que el botón solamente se vea solamente el A que le queremos ¿Bien? el Event Trigger A A bueno acá vamos a tener que lo mismo acá vamos a tener que ir al botón vamos a tener que copiar el componente no me deja copiar el componente masivamente copy component entonces vamos a venir acá al botón A y vamos a pegar acá paste value paste value ahora si componente ¿Bien? ahí en teoría ya tendría que estar bueno ahora tendría que repicar lo mismo entre los otros botones bien paste component value paste component value paste component value ¿Bien? y acá vamos a poner Event Trigger no me permite pegar paste component value no me permite pegar en grupos ¿Bien? tendría que hacer lo mismo acá en el I y tendría que hacer lo mismo acá en el copy component value bien ahora si paste component value ahora si más o menos tendríamos que poder ahora tendríamos que poder poder evitar todos los botones y ya estarían funcionando los botones más o menos supongo yo que no supongo no ya tendría que estar bien ya tendría que estar funcionando ¿Bien? ahora vamos a ver el botón A ¿Qué botón es? el botón A yo lo puse como botón jump tendríamos que ir al componente del personaje que sería el player el player player que salga con el botón jump ¿Bien? de momento ahí tendría que estar funcionando todo de esta forma ya tendría que estar funcionando todo ¿Ven? el personaje se salta hace la animación de salto yo por ejemplo podría ir caminando obviamente bueno esto lamentablemente esto en mi máquina pasa bastante eso es un error que tiene no sé eso es un error que tiene mi máquina 2x3 se pone loca y hace eso ¿Bien? ¿Ven? vamos a ir caminando ahí bien el problema es que en este caso obviamente en una PC es incómodo porque tengo un solo mouse ¿Bien? entonces no podría ir caminando y saltando las dos cosas al mismo tiempo ¿No? pero bueno ya estaría más o menos y el personaje ya estaría funcionando ahora ya estaría funcionando porque ya vimos que rota la cámara o sea con un análogo mueve el personaje con el otro análogo muevo la cámara y con el botón A hago el salto ¿Bien? ya le digo tenemos que fijarnos que quedan asignados todos estos botones estos parámetros aquí y este que es el botón handler la gracia es del botón handler es que acá lo que nos pide es el nombre del input entonces si yo le cambio el nombre del input no importa que acá haya o botón de salto porque realmente acá lo que nos está pidiendo es el nombre del input o sea este botón va a responder a un input en particular y por eso nosotros tenemos que basarnos siempre en el input manager ¿Bien? nosotros tenemos que saber el nombre exacto del botón ¿Bien? de esta forma ya estaríamos más o menos ya estaríamos ya lo tendríamos en sí mismo obviamente algo que se me olvidó decir pero era más que obvio más que evidente y es que para configurar los botones tenemos que tener primero que nada descargado el componente Android ¿Bien? tenemos que tener activo el Android y tenemos que ponerlo en tendríamos que venir acá si tuviéramos en por ejemplo si tuviéramos en en PC vendríamos acá y pondríamos Switch Platform ¿Bien? para configurar los botones tiene que estar activa la plataforma Android ¿Bien? si yo ahora por ejemplo cambiara la plataforma lo que va a hacer es que automáticamente se me va a desactivar ese canvas se va a desactivar ¿Bien? nosotros lo que hicimos básicamente fue un canvas ¿Bien? creamos un canvas nuevo donde está todos estos componentes ¿Bien? cuando para eso es esto Mobile Control es para eso es que para que nosotros switchemos entre plataformas ¿Bien? lo que va a pasar es que ese componente básicamente se va a deshabilitar todo lo que está adentro bajo ese siendo hijos de ese componente se van a deshabilitar ¿Bien? y vamos a no vamos a ver en el juego nosotros no vamos a ver ese canvas en particular ¿Bien? si ya tuviéramos ya vamos a ver cerrando nosotros ya tuviéramos un canvas donde tenemos la vida donde tengamos componentes estáticos ¿Bien? o sea componentes del juego nosotros tenemos que poner en vez de un canvas básicamente dentro de ese mismo canvas tenemos que crear un objeto vacío ¿Bien? un objeto vacío que ocupara toda la pantalla ¿Bien? que ocupara todo el canvas podríamos por ejemplo poner en este caso un panel ¿Bien? podríamos poner un panel donde nosotros vamos a poner todos esos componentes y después lo que haríamos es al panel ese ponerle este script que se llama móvil control rig ¿Bien? eso es en el caso de que ya tengamos un canvas hecho ¿Bien? si ya tenemos un canvas hecho creamos un objeto vacío o en este caso un panel que lo dejamos transparente por ejemplo y le ponemos el móvil control rig ¿Bien? y creo que ahora ya estaríamos todos estaría todo me voy despidiendo hasta la próxima espero que no haya quedado muy largo el video pero bueno hasta luego